El negociador Humberto de la Calle anunció que la controversia sobre los diálogos de La Habana se agudizará y pidió una discusión responsable. Patricia Uribe. Silvia, el presidente Santos también dijo que no se está negociando una rendición, sino un final digno para acabar con el conflicto armado. Este lunes, cuando se inicia la primera ronda de conversaciones entre los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que están dadas las condiciones para lograr la paz. Y máxime, cuando ya se han firmado dos puntos de la agenda de manera parcial. Nadie está sometiendo a la contraparte a que se arrodille y se rinda. Estamos dando una salida digna, como terminan todos los conflictos. Mañana, cuando los negociadores empiezan a discutir el punto 4 de la agenda relacionado con cultivos ilícitos y narcotráfico, el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle dijo que ya están preparados para la contienda electoral, que se avecina, así como las actuaciones de sus contradictores políticos y de la paz. Entramos ahora en un periodo electoral en el que la controversia sobre lo que ocurra en La Habana se agudizará. Estamos preparados para eso tranquilamente. Queremos una discusión leal, una discusión seria y responsable. De la Calle explicó además que el traslado del guerrillero Julián Conrado desde una cárcel venezolana a La Habana fue de carácter humanitario. En todo caso, la situación jurídica de los miembros de la delegación de las FARC será objeto de examen posterior a la luz de los criterios sobre justicia transicional. El gobierno reiteró que cuando se firme la agenda de los seis puntos, los colombianos dirán si se acepta o no. Gracias.